¿Qué tal? Muy buenas tardes. En directo desde la Plaza de Armas de San Fernando. En la situación presidencial, segunda vuelta. A esta vez, con el alcalde de la Comuna de San Fernando, Paolo Silva Pérez, que justamente ha hablado por la comunidad de los diferentes locales. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me muestra un agrado estar a través de Tribuna Colchagua, conversando con la comunidad de gran parte de la región, no solo la comuna. Así que bien, hemos estado desde muy temprano recorriendo los 12 locales de votación que tenemos en nuestra comuna, todos constituidos ya hasta el liceo comercial, que la última mesa se ha hecho en el que no ha habido mayores procesos. Estamos apoderados, pero eso ya se sube aquí al interior del liceo. Neandro Chacón está todo listo, todo dispuesto para recibir. Desde muy temprano, especialmente los adultos mayores, votar un proceso importante, invitar a todos a participar. Aquí nos estamos jugando el... Ahí, durante los próximos cuatro años, cualquiera sea electo presidente. Sí, exactamente la ciudad. Se ve mucho movimiento respecto a... Sí, sí, mucho más, desde muy temprano. Creo que eso indica que vamos a tener una mayor participación de la ciudadanía. Ahora, como lo dije hace un momento, es el proceso eleccionario más importante de todos, porque aquí elegimos al presidente de la República, aquí elegimos por cuatro años el destino de nuestro país, que yo espero que cualquiera sea el ganador, sigamos la senda de crecimiento, desarrollo, respeto a las minorías también, a la diversidad, a la inclusión, porque somos un solo país y es muy importante que sigamos trabajando para continuar con lo que es Chile hasta hoy día. Muy agradecido. A usted, encantado. El alcalde de San Fernando Paolo Pérez, conversando junto a nosotros en la tribuna de Colchagua y Promedia, en estas elecciones presidenciales en segunda vuelta. Lo legramos al alcalde para que, obviamente, continúe con sus labores. Se ha visto, claro, como lo señalaba él, bastante afluencia de público, que se ha visto justamente en San Fernando. Hacemos un paneo respectivo, por ejemplo, a la plaza de armas de la comuna. Se ve mucha gente, obviamente, ocupando los asientos, que están la mayoría en la sombra. Es bastante justamente en... ...justamente ahí, la pileta también... ...de comida, de venta de bebidas que... ...en la comuna de San Fernando, situaciones que... ...de la normal... ...vemos las imágenes justamente de... ...requerir también... ...hacemos ahora el paneo hacia el otro sector... ...hacemos ahora el paneo hacia el otro sector... ...hacemos también el ingreso de... ...llegando justamente a este lugar. ...comunicaciones... ...en esta... ...ahí ustedes pueden apreciar en las imágenes... ...lo que ocurre en las afueras del liceo de Ando Chile. Se ha visto un... ...un flujo constante de personas. No hay filas, por ejemplo, respecto a cómo fue la primera vuelta... ...considerando además que... ...peletas de votación... ...la de CORE, recuerden ustedes, la más grande de todas... ...con las presidenciales, es súper rápida la situación. Ahora sí, se va a acercar junto a nosotros... ...para dialogar el ex concejal... ...Gabriel Bilbao Sainas, estamos ya llegando a la pantalla. ¿Qué tal Gabriel? La tribuna de Colchagua les saluda. ¿Cómo ha visto todo? Con mucha tranquilidad. Cuando el proceso se entrega a las Fuerzas Armadas y a Carabineros... ...respecto al orden y a la seguridad... ...sin lugar a duda que todo funciona bien... ...porque yo creo que nosotros... ...especialmente en provincias, respetamos mucho a estas instituciones. Y eso es sinónimo de seguridad... ...para este proceso tan importante de cambio en la política chilena. Gabriel, le aprovecho de preguntar porque el tema de la semana... ...ha sido la formalización de cinco exfuncionarios. Usted fue autoridad de la comuna. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo queda San Fernando Paraba después de todo lo que pasó? Bueno, siento un sentimiento de mucha amargura. Yo estuve muchos años en el Consejo Municipal... ...todo tipo de maniobra rara que veíamos... ...especialmente con Aquiles Cornejo, con Felipe Herrera de Meira... ...con Nono Maturana, hacíamos esas denuncias. Y lamentablemente la Contraloría o no tenía fiscales o fiscalizadores... ...que lo hicieran bien. Yo recuerdo que para una fiesta haga de hace mucho tiempo atrás... ...hicimos una denuncia y no nos mandaban nunca fiscales. Llegó un momento en que, como yo iba encabezando esa denuncia... ...vienen dos jóvenes que venían a investigar. Y me preguntaron cómo podían investigar y de qué forma... ...y al final nunca llegaron a encontrar nada... ...porque nosotros les decíamos... ...miren, empiecen a investigar cuando nosotros programamos la fiscales... ...y de ahí pídase todas las actas y vean cuánto pagaron... ...y cuánto era lo que decían en las actas... ...en carpa, o en escenario, o en artistas contratados, etcétera, etcétera... ...pero hay algunos santos de la corte que al final no se llegaban a nadie... ...y nos cansábamos mucho de eso porque teníamos que... ...al final, nada. Me alegro mucho que los fiscales o investigaciones que hizo... ...y esta, valga la redundancia, investigación de estas situaciones... ...ya hayan tomado el hilo de por dónde va, diríamos, el tema... ...para seguir investigando, no sólo lo que han investigado ahora... ...sino que muchas otras cosas más. Muy agradecido, ex concejal Gabriel Bilbao. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el ex concejal de la Comunidad de San Fernando, Gabriel Bilbao... ...comentando obviamente esta segunda vuelta también del tema de la semana... ...lo que ha sido la formalización de cinco exfuncionarios de la Municipalidad de San Fernando. Cerramos entonces con el paneo hacia la edición de Androchilin... ...en esta segunda vuelta en el balotaje, somos la tribuna de Colchagua... ...promedia de comunicaciones en directo desde la Plaza de Armas de San Fernando. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!